Quisiste destrozarme de pies a cabeza Quisiste que me hundieran un mar de tristeza Solo pa' dejarme de prueba a tus amigas Que tenías el mundo a tus pies por tu belleza Miré que otros hombres por ti iban cayendo Como las hojas que se caen en el invierno Miré que te gustaba verlos destrozados Y te burlabas de los que por ti han fracasado Te sorprendió verme feliz Ya que esperabas verme perdido en el alcohol Yo te di besos y caricias y me rechazaste Me tocó suerte que no me perdí por tu amor Y ahora ves mala mujer Que al retirarme de tu casa me encontré un ángel Ella es más bella de lo que puedas imaginarte Y entre sus brazos me fui olvidando de tu amor Te sorprendió verme feliz Ya que esperabas verme perdido en el alcohol Yo te di besos y caricias y me rechazaste Me tocó suerte que no me perdí por tu amor Y ahora ves mala mujer Que al retirarme de tu casa me encontré un ángel Ella es más bella de lo que puedas imaginarte Y entre sus brazos me fui olvidando de tu amor Y entre sus brazos me fui olvidando de tu amor Y entre sus brazos me fui olvidando de tu amor